Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir esta espada de diamante de fuego infernal gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, nuti unizarse rng, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás conseguir u gc ticks para poder girar la ruleta, para tener la probabilidad de obtener el límite. Cuenta con 500 copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!